¡Feliz compañero! ¡Eres tres maravillas, que ya no hicimos, que ya no arrepenten! ¡Y cuando estoy con mi mente, tengo que estar hoy para estar adentro! ¡Hasta la hora de despuchar de los tiempidos que me dijeron a ti! ¡Ese pechón de naranja de los predios que voy a separar! ¡Eres tres maravillas, que ya no hicimos, que ya no hicimos un poco de lazones! Nos dieron por ahí caminas de las dos botellas Quiero que sea un hueco mucho gusto Si se la saben, cándense con nosotros ¡Suéltame, compadre! ¡Vamos a irnos 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 Cuando ya volvamos, como te agradecería Que pusieras en mi boca dos botellas de mi escala Porque sé que debemos irme de una flor Sabes que eres muy dulce, un amor de mi sol Solo a la noche Cuando agarro la botella Yo te miro de tu vida Y me pongo a platicar Hablas por ciento Que me abrazas y me apretas Con tu fuerza, con tu cita Que no te amo y no te da Cuando te encuentras Y me pongo a platicar Mis sonidos Empecé a irnos a sufrir Porque yo te quiero un beso Porque yo te quiero un beso Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando me voy a poner En el que río En el que río Y me pongo a platicar A los recertos Que me abrazas Y me llevan Cuando se juega Yo me siento Cuando te amo Y me voy a llorar Cuando me voy En el que río En el que río En el que río En los sufrimientos Cuando te río Y me� gotta Cuando te río Simone A los recertos Cuando te río En el que río ¡Gracias!